Soy José Carlos Pérez López, asesor para emprendedores del Centro de Emprendimiento Matías y para mí, Se Emprende representa una familia, una familia de apoyo para todos aquellos emprendedores de esta gran comunidad, una comunidad que está creciendo no sólo en número de estudiantes, sino en número de emprendedores. Cada vez llegan más estudiantes, egresados y graduados a nuestro centro a recibir ese apoyo y a formar parte de nuestra gran familia. En mi rol como asesor para emprendedores, mi meta principal es que cada uno de los proyectos formen parte de la vida de los emprendedores, es decir, que lo tomen como un estilo de vida. El ser emprendedor es un estilo de vida, no es sólo un proyecto, no es sólo una idea de negocio, no sólo es un ejercicio de canto, es un estilo de vida. Y realmente es una de las metas principales, no sólo mía, sino del centro. Incentivar a cada uno de estos empresarios a que tomen su idea de negocio, se empoderen de ella y la demuestren en cada lugar que ellos se hacen presente.